Que ahora hermanos tengamos muy presente Quédanos con una gota que se hace el aguacero Que para llover fuerte se necesita un sí Se necesitan todas las lluvias, todas las murias Todas las murias Discusión o en duda el liderazgo del Comandante Chávez Segundo, que la Alianza Patriótica se constituya en una instancia de dirección política Y un foro de debate político e ideológico permanente Para la atención de los principales temas que tengamos que tratar Tercero, reiteramos que más allá de la coyuntura electoral La actual, la Alianza Patriótica es un instrumento de unidad Para la defensa del proceso revolucionario En cualquier escenario o amenaza que se presente al mismo Cuarto, acordamos la conformación de una comisión técnica Para seguir avanzando en la resolución de los problemas Esta comisión estará integrada por Diosdado Cabello del Partido Socialista Unido de Venezuela Aristóbulo Isturi del Partido Socialista Unido de Venezuela Henry Hernández de la UPB Lina Ron de la UPB Rosario Parmillani de la UPB Luis Reyes Castillo por el Partido Joven Germán Rivas por el Partido Joven Jesús Hinojosa por el Partido Joven Carlos Hurtado por el IPCN Antonio González por el IPCN Manuel Sierra por el MEC Wilmer Nolasco por el MEC Víctor Ciano por el Partido Comunista de Venezuela Yul Yabur por el Partido Comunista de Venezuela Oscar Figuera por el Partido Comunista de Venezuela José Albornoz por el PPT José Hernández por el PPT Simón Calzadilla por el PPT Hermes Batida por Gente Emergente Y Juan Pablo Bron por Gente Emergente Además podemos anunciar ante el país Que una vez hecha esta reunión En el mejor clima de cordialidad Donde hemos estado discutiendo toda la tarde Podemos anunciar ante el país Que existe unanimidad de apoyo en 10 estados Los menciono a continuación Anzuategui Tarek William Saab Distrito Capital Aristóbulo Isturiz Falcón Estela Lugo Lara Henry Falcón Mérida Marcos Díaz Orellana Miranda Diosdado Cabello Monagas José Gregorio Briseño Nueva Esparta William Fariñas Vargas Jorge Luis García Carneiro Zulia Giancarlo Di Martino Estos 10 estados O 9 estados Con la alcaldía Del municipio Metropolitano Alcaldía Mayor Tienen consenso y unanimidad De parte de todos los partidos Los 8 partidos Que estamos reunidos En la alianza patriótica Seguimos trabajando En el resto de los estados Y reiteramos Que más allá De la inconformidad Que eso puede causarle A los partidos de oposición Nosotros Al final de la jornada Vamos a tener Los candidatos Que la revolución se merece Tenemos algunos estados Por ejemplo Donde ya tenemos consenso No unanimidad Pero tenemos consenso Como son Aragua Varinas Táchira Que pudiéramos estar En los próximos días Y es parte de la tarea Que tiene esta comisión técnica De ir allanando el camino En aquellos estados Donde la situación Es más clara Y menos complicada ¿Qué significa esto? La alianza Implica que vamos a tener 328 candidatos A las alcaldías Que sean los mismos No Eso es prácticamente imposible Desde el punto de vista político Es una alianza Donde cada partido Si tiene un cuadro político En algún sector Podrá presentarlo Y la evaluación No termina el 5 de agosto Sino que nosotros tenemos Un trabajo de aquí A las elecciones Que son el día 23 de noviembre Lo importante es Que la revolución Va a presentarle al país Candidatos Que cuentan con el apoyo En la mayoría De los casos De la mayor parte De los partidos Que apoyan La revolución En esta reunión Estuvieron presentes Partido Gente Emergente El Movimiento Electoral Del Pueblo El Partido Joven El Partido Comunista De Venezuela El Partido Independiente Por la Comunidad Nacional La Unión Popular Venezolana El Partido Patria Para Todos Y el Partido Socialista Unido de Venezuela Nosotros con este comunicado Queremos hacerle llegar Al país A todos Aquella gente Que está en sus casas Militantes De algunos de estos partidos Que bueno Aquí está El liderazgo De estos grupos políticos Reunidos Sentados Y además Con un solo norte Consolidar la unión De toda la fuerza De la revolución Para ganar El 23 de noviembre La mayor cantidad De alcaldías Y gobernaciones Y el Consejo Legislativo De todo el Estado Muy buenas noches Les deseamos La mejor La mejor de la suerte Y seguiremos trabajando Unidos Seguiremos trabajando Para tener resultados Que presentarles A todo el pueblo de Venezuela Buenas noches a todos ¿Qué dice Estable en su coro Nomás de trabajo Estable en su coro Nomás de trabajo Tenemos el comunicado Bien Eran No volverán al poder Grita la conciencia pública Muera la Cuarta República Tenemos que defender Este nuevo amanecer No queremos corrupción Tanto como a la gestión Que florezcan las misiones Y también las convicciones De patria y revolución ¡Papá!